El actual defensor del pueblo realizó una presentación ante la mesa de entrada de la legislatura solicitando que se anule la elección de la terna de aspirantes a sucederlo ya que a su entender esta decisión está viciada de validez. En el día de ayer se reunieron dos comisiones y donde iban a elegir el futuro defensor del pueblo. Yo estoy como uno de los que pretenden llegar y en esa comisión, donde se reúnen dos comisiones porque así lo estipula el reglamento, hubo un empate. Hubo por una terna cuatro votos, por la otra terna justamente desde el oficialismo que se parte, hay cuatro votos y la oposición votó por otras ternas. Por lo tanto, al haber cuatro a cuatro un empate tiene que seguir reunida la comisión hasta tanto una tenga mayoría. ¿Han interpretado mal el reglamento? Entiendo que por desconocimiento. No quiero creer por mala fe, aunque un legislador dijo que hubo mala fe. Dijo un legislador que el vicepresidente primero en la Cámara dijo que él vio que hubo mala fe. Vargas Ignace dijo que le hicieron firmar unos papeles o lo hicieron interpretar mal el reglamento y que es ilegal. Yo estoy convencido que es nulo. Entonces yo vengo a defender mis derechos porque creo que si hubo un empate, yo lo que pido es que se vuelva a reunir la comisión. ¿Recurre a la justicia también? Si no hay una respuesta favorable, lo estamos estudiando. Nosotros creemos que tenemos todo y que estoy seguro que al hacer, digamos, ilegal esto, van a volver a convocar a la comisión.